El vi llegar y sentí la presencia de usted desconocido El vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Adiós, quise sentir de tu amor otra vez la fuente extraña Y mi alma completa se recubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y me diste el punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije a Dios y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Adiós, quise sentir de tu amor otra vez la fuente extraña Y mi alma completa se recubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve junto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!